Científicos del Hospital General de Massachusetts han demostrado los beneficios que aporta la meditación. Con tan solo 40 minutos diarios, el cerebro de las personas que meditan regularmente puede llegar a modificarse. El estudio se ha basado en la comparación de los cerebros de personas que suelen meditar y de personas que no realizan esta práctica. Tras analizar imágenes de resonancia magnética, los científicos han revelado que la meditación está asociada con el aumento del volumen de ciertas regiones del córtex cerebral. Estas zonas están relacionadas con las percepciones sensoriales y se localizan en el hemisferio derecho, el responsable de mantener la atención. Además, han descubierto que las áreas del cerebro donde se han observado estas diferencias están también involucradas en la modulación de la respiración y del ritmo cardíaco. Después de este estudio, parece ser que la meditación mejora nuestra calidad de vida.